Guatemala ha tomado una decisión y ha sido confirmada por el Tribunal Supremo Electoral. Con más del 40% de los votos, Alejandro Llamatey del partido Vamos es el próximo presidente de Guatemala. El objetivo se cumplió. Hoy, de veras, con un nudo en la garganta, 12 años después, vengo a decirles, para mí, este humilde servidor, este humilde ciudadano de Guatemala va a ser un inmenso honor ser el presidente del país al que amo tanto. A partir de este momento, informo al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional que nuestra administración de gobierno está preparada para iniciar oficialmente un proceso de transición transparente y ordenado. De esta manera, el presidente Jimmy Morales le da paso ahora a lo que sería el proceso de transición de gobierno, un gobierno que inició desde el 2015, que culmina en el 2019 y que el 14 de enero del 2020 le da paso a un nuevo presidente. Se trata de Alejandro Llamatey, un partido que para muchos expertos comenzará en el Congreso de una manera débil, pero que deberá buscar el apoyo de otros partidos políticos para tratar de sobresalir los próximos cuatro años. Para CNN, Michelle Mendoza, Ciudad de Guatemala.